Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay de WWE 2K15 Estamos aquí en un nuevo combate inédito, en un nuevo combate especial Y lo van a tener dos superhéroes muy conocidos de la saga de Marvel Dos superhéroes impresionantes, Batman y Superman Dos auténticos clásicos que en los últimos juegos se puede apreciar que hay una buena rivalidad Así que, que mejor que finalizar esa rivalidad o pues darle más historia a esa rivalidad Que jugando aquí WWE 2K15 con estos dos en un combate last man standing O lo que es lo mismo, el último hombre en pie Las reglas son sencillas, solo se gana por cuenta de 10 si el rival se queda tirado del suelo Más de esos 10 segundos, más de esa cuenta de 10 No hay cuenta de 3, no hay submisión, no hay descalificación La única forma de ganar es como bien he dicho con esa cuenta de 10 con el rival en el suelo Así que probablemente se antoja un combate bastante largo Estos dos, ya os aviso que tienen mucha resistencia, tienen muy buenas estadísticas al ser superhéroes Son dos superhéroes que obviamente he descargado de la comunidad de WWE 2K15 No los he creado yo, hay que dejarlo muy claro ¿Y qué hace? ¿Qué hace Superman? ¿Qué hacía Superman con los puños ahí? Puñitos Madre mía, y un super bocadillo de queso de Superman, madre mía Eso tiene que doler, eso tiene que doler aunque tiene que estar bien rico Es un super queso el que tiene ahí Superman para darle a Batman Y nada, vamos a ver por qué esa quebradora ha tenido que hacer bastante pupa Fijaos, va ganando Superman Y atención, la lanza, no, 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 es counter Es counter de hecho Le ha hecho un counter, lo han agarrado y le ha hecho un DDT en medio de la lanza O sea, complicadísimo ese movimiento De hecho yo pensé que le había conectado la lanza verdaderamente Atención porque Batman que escala Va a buscar la tercera cuerda Va a saltar y falla, era el finisher Era el finisher y ahora el que lo tiene Superman Que va a saltar Va a buscar la tercera cuerda también Va a volar Superman Va a usar el super vuelo No, también falla Superman Y vaya hostia que le acaba de caer al árbitro de refilón Vaya hostia que le acaba de caer al árbitro Y bocadillo de queso para Batman Rico nudo ese bocadillo de queso Le acaba de... Le acaba de hacer una boca nueva Y una cara nueva Ojo Batman Otro counter Fantástico counter por parte de... De Batman que ahora va a buscar el... Ah no, no es un counter De hecho es un suplex Atención al finisher y lo conecta Batman Lo conecta Batman Va a buscar la cuenta de 10 Empieza la cuenta de 10 para Superman Dos y en dos Es demasiado pronto Superman no puede perder tan rápido Vaya placaje Vaya super placaje Por parte de Superman Acaba de dejar seco a Batman Ahí en el suelo Ojo Realmente creo que solo le quedaba a Batman Dos oportunidades de intentar levantarse Debido a que ya estaba en 8 Y la cuenta es hasta 10 Ah por cierto Aprovechando que bueno Está ahí Batman agonizando De suelo quiero deciros que bueno Si me escucháis un poco raros Porque tengo la voz un poco tocada aún De Amadie Gays Week Entonces a lo mejor se me escucha un poco raro La garganta aún me molesta un poco Y ya sabéis que cuando juego WWE Suelo comentar de forma apasionada Para que el vídeo sea más interesante Y finisher Finisher de Batman Finisher de Batman La cuenta de 10 La cuenta de 10 Uno Y dos Bueno el árbitro con mucha calma No sé yo si estará un poco a favor de Superman Y atención movimiento personal de Superman Movimiento personal de Superman No consigue la cuenta de 10 Si el árbitro quiere contar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Eh eh Iba a decir Eh Me parece que el árbitro no está comprado por Superman Simplemente es lentito el pobre Porque madre mía se lo ha tomado con mucha calma Atención Batman Que salta sobre la segunda cuerda Y vaya un percut Vaya percut volador Vaya percut volador con giro Y Superman que es levantado Superman que es levantado Y lo sacan del ring violentamente Y vaya sois uno nueve Batman Precioso Atención porque hay cuenta eh Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ojo 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 Ocho Se levanta en ocho Se levanta en ocho Superman Pero madre mía Madre mía como le ha costado al pobre Le ha costado al pobre Y atención porque Batman que está en el suelo tirado Pero Superman que creo que quiere ir a la mesa Pero Batman no le deja Lo está obstruyendo Ahí está Superman Levanta a Batman Y súper bocadillo de queso Para que se aparte Y ahora va a quitar la mesa Mientras tanto Batman ahí en el suelo Recibiendo la cuenta Pero atención porque se levanta muy rápido Se levanta muy rápido Y atención porque Batman Que lo aplica movimiento personal Vaya hostiazo en toda la cabeza Vaya pedazo de pata Don Batman Que no deja Al árbitro hacer la cuenta Sino que manda Superman sobre la mesa Y atención porque le va a hacer El movimiento Oh my god Le va a hacer el movimiento Oh my god Vamos a ver que le hace Y es un spine master Sobre la mesa Revienta la mesa Con el espalda de Superman Y atención porque hay cuenta Aquí también hay cuenta Fuera del ring La cuenta se puede hacer Fuera del ring también Cuatro Cinco Pero no aparece la barra Por cierto No aparece la barra No entiendo por qué Seis Y Superman que se levanta en seis Superman que se levanta en seis Hay Batman que Se ha dormido un poco Y ha recibido ahí un par de golpes Aunque consigue contra atacar Y manda Superman contra la escalera Manda Superman contra la escalera Y vamos a ver que hace Batman Mientras Superman intenta levantarse de esa cuenta Yo creo que se va a levantar Hay mucha barra todavía Atención Batman que saca una silla Batman que saca una silla Y Superman que se la quita Superman que se la quita Y sillazo en toda la cabeza Superman que se intenta Cebar del suelo con Batman Pero Batman le roba la silla Y sillazo en toda la cabeza Pero Batman no va a seguir con el ataque Va a permitir que el árbitro no da cuenta Cuatro Cinco Seis Siete Y se queda en siete Batman que sigue con la silla Pero Superman que se la roba Superman que se la roba Pero llena el árbitro Y también sorprende a Batman Yo creo que Batman no se lo esperaba En un principio Porque el ataque se lo comió el árbitro Atención porque ahora Superman que va a buscar el finisher Y falla Vaya momento de fallar el finisher Vaya momento de fallar el finisher Y Batman que contraataca perfectamente El ataque de Superman Y movimiento personal De nuevo patadón en toda la cabeza Pero Batman inmediatamente levanta a Superman Lo va a meter en el ring Creo que quiere hacerle un finisher Y quiere hacérselo dentro del ring Quiere hacérselo dentro del ring Y lo va a hacer Lo va a hacer Superman que falla con el counter Y lo conecta Lo conecta Y fijaos todos los daños que tiene Superman Esto puede ser el final Tres Tres No Superman dice que no Superman dice que no Y atención porque Batman Que activa el comeback Aunque consigue Superman Con el tampar de golpes Contraataca a Batman Lo manda contra la esquina Y se le acaba justo el comeback a Batman Se le acaba justo el comeback a Batman Y ojo Contraataque a Superman Contraataque a Superman Y movimiento personal Conectado Movimiento personal Pero eso no se va a quedar ahí Eso no se va a quedar ahí Superman que va a volar Con su finisher Y falla Y falla Batman Que ahora intenta contraatacar Va contraatacar Le hace un suplex Desde el suelo Muy doloroso Y atención porque Batman que va a buscar la tercera cuerda Va a buscar el finisher también Va a buscar el finisher Y Superman que también lo esquiva Madre mía Festival del counter Festival del counter Ahora es Superman el que busca El movimiento personal De finisher No Batman que contraataca Pero inmediatamente Superman que Reacciona Y manda al suelo a Batman Manda al suelo a Batman Superman que levanta a Batman Y lo va a intentar llavear No No se lo permite Batman Que sin embargo va a ir a la tercera cuerda Quiere aplicar el finisher El que consiga conectar un finisher Ahora lo tiene casi ganado Y vuelve a fallar Batman Superman que la ha vuelto a esquivar Levanta Superman a Batman Y la lanza Le acaba de hacer una pedazo lanza Una super lanza A Batman Pero sin embargo se va a la tercera cuerda Quiere el finisher Quiere aplicar el finisher Vuelve a fallar Vuelve a fallar Superman que está agotado Pero no Vuelve a fallar Batman el finisher Porque Superman que lo vuelve a cauntear Superman que lo vuelve a cauntear Está en la esquina Superman y va a buscar el finisher Va a buscar el finisher Vamos a ver si es capaz de aplicarlo Y esta vez si El puño del super hombre El Superman punch La cuenta Dos Tres Y no Y Batman dice Que siga el combate Superman de nuevo Lo manda al suelo Superman que va a saltar Superman que va a saltar Va a buscar el finisher aéreo Lo busca Falla de nuevo Batman que agarra a Superman Atención para que le va a hacer el finisher Madre mía ¿Por qué? Esto puede ser el final La pica La cuenta de 10 Ahí viene Dos Tres Cuatro Cinco Y cinco Y Batman que no se lo cree Batman no se lo cree Le aplica el suplex Y probablemente va a ir Si Está buscando la esquina Para picarle el finisher Otra vez si puede Vamos a ver Porque ahí va el finisher aéreo Ahí va el finisher aéreo Falla Batman Falla Batman Vamos a ver Superman Porque Vamos a ver que hace Bocadillo de queso En toda la cabeza Atención porque Lo vuelve a levantar Coge distancia Y esta vez si Superman punch El puño del super hombre Que puede dictar sentencia Dos Tres Combate más largo Cuatro Cinco Seis Siete Mi voz Ocho Nueve Diez Y diez Y diez Y se acabó el combate Y se acabó el combate Por fin Que pedazo Combate Que pedazo Combatazo Madre mía Se levantaban a todas horas No había forma De que llegase Esa cuenta Diez Vemos ahí Superman Como estaba esperando Ya ni festejos Ni hostias Ni Taunts Ni nada Por el estilo Que se hiciera la cuenta De diez ya Y se acabó el combate Porque Madre mía Que pedazo de combate Chicos En serio Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Este pedazo de combate Impresionante Este Batman Contra Superman Superman Que ha ganado Pero A que precio Al precio de machacarse Literalmente En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en futuros vídeos De WWE 2K15 Así que nada Hasta otra